¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bum! 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 ¿Sigue ustedes conocen a Binket Jackson? No, no. No lo conocían al Estosio, no. Después se los presento a Galletero de improvisación. Y ahora yo voy a presentar un amigo que se llama Michael Jackson. Yo agarré la balada donde el compare. Hacía cosas cuando niño. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para el ancienio spam un aplauso por favor para la gente que participó. Para la onda. Hemos terminado. Así que muchas gracias a todos los ancienios. Tuve tricho la revuelta. Bueno chiquillos, les quería mencionar con lo que dijo el negro antes. Habíamos invitado a los tweester, vinieron los chiquillos. Vino la Mónica con el Susubela. Gracias por estar acá, a la liga con la Tamara, gracias por venir chiquillos, a la polona del pape, a Elvi, a mi hola, el Claudio que nos acompaña, que viene con su señora también, el tío Encho que nos acompaña acá, gracias a Encho por estar acá, el Rafa con su familia, también, gracias, con toda la cerveza, gracias, bueno y su familia que anda también, oye, me avisó el Edgar, me avisó el Edgar de los Twitter que, que no hayan podido venir porque había tenido algunas cosas que hacer y no hayan podido estar presentes, pero dar las gracias por la invitación y todo, y de esa misma forma, el Pato Aguilera, que todo lo que más, el Pato Aguilera mandó a dar las gracias por la invitación, a decir que se sentía en realidad mal por no poder estar hoy día acá, le gustaría mucho compartir con nosotros, se siente muy apegado al grupo y muy agradecido por lo que nosotros le entregamos como familia, como clan ciño, de acogerlo en el grupo y que se sienta cómoda acá, así que mandaba a dar muchos abrazos y saludos para todo y que todo resultara muy bien, y que su intención hubiera sido estar presente, pero su señora estaba con un problema de salud así que no, no lo volteó, así que eso chicos, pasaron a los chicos primero que estuvieron, pero sí, avisaron y todo, así que bien por la actividad hoy día, ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! Chiquillos, van a hacer las cinco de la tarde! Hay que ordenar, sacan las carpas Los hermanos ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! Aplausos, aplausos y a la paz del Señor.